Hoy quiero compartir contigo 10 puntos muy importantes que debes de incorporar en tu día a día para ser parte de ese 1% de todas las personas exitosas. Yo poco a poco los he estado incorporando en mi día a día. No es sencillo, es algo que tenemos que ir practicando todos los días. De esos 10 puntos depende mucho de las personas, pero por ejemplo, el primero es realizar una oración. No sé en quién creas, en qué creas, pero siempre hay que agradecer. Esa es una muestra de abundancia, lo cual debes de incorporar en tu día a día. Yo en lo personal me ha costado, sin embargo, es algo que vamos implementando. Hay que dedicarle tiempo a la familia, es muy importante. Darle prioridad a la gente que te rodea es súper importante. Otro de los hábitos que van a ser muy importantes en este desarrollo personal es llevar una agenda. Yo era una de las personas que no tenía control sobre mis actividades y el llevar una agenda me ha ayudado muchísimo. Es algo que yo he aprendido dentro de una empresa que nos lo ha enseñado, que es la correcta administración del tiempo. La otra es realizar una actividad física. A través de esta misma empresa he incorporado hábitos que me han ayudado a mejorar como persona. Te comparto un poco. Yo, por ejemplo, a través de esta actividad física he podido perder 50 kilogramos. Posteriormente van a ver por ahí mis resultados, pero no solamente la parte del ejercicio, sino la parte de la alimentación. La verdad es que es muy importante y eso te permite tener una estabilidad emocional. El otro hábito importante que debes de incorporar en tu día a día es leer un libro de desarrollo personal. Y la verdad es que en el mercado hay muchísimos libros. Yo tengo muchos autores favoritos, entre ellos John Maswell, Jim Rohn, Tony Robbins y muchas otras personas que realmente puedan aportar algo de valor a tu vida. Otra de las puntos importantes es, realiza cinco comidas al día. Es muy importante para acelerar tu metabolismo y es parte de los hábitos que yo incorporé en mi día a día. Anteriormente solamente comía uno o dos veces por día y eso afectó mucho mi resultado físico. Hoy he incorporado ese hábito entre cinco y seis comidas al día, lo cual ha permitido que mi composición corporal haya cambiado. Todavía nos falta, sin embargo seguimos en el proceso. Otro de los hábitos muy importantes para ser parte del 1% de la población exitosa es tomar mínimo tres litros de agua al día. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar hidratado y en esa parte del agua al día, yo por ejemplo lo acompaño mucho con un té verde, que eso ayuda a acelerar mi metabolismo. Y aparte me permite tener mucha energía. Entonces parte de ese hábito es tomar agua durante el día. Dedicarle tiempo a nuevos proyectos. La verdad es que siempre se nos ocurren ideas nuevas. Siempre hay algo que está trabajando en nuestra mente y hay que dedicarle tiempo a esos proyectos que van surgiendo día a día. Enfocarnos en nuestras ideas. Otro punto importante es educarte constantemente. Por ejemplo, es parte del desarrollo personal. Es una capacitación constante día a día. Audios, libros, podcast, videos, todo lo que sea de valor para tu mente hay que hacerlo constantemente. Y lo último es trabaja constantemente para tener ingresos extras. ¿Qué quiere decir? Que siempre tengamos fuentes alternas de ingresos. No solamente depender de una fuente. Tener muchas fuentes de ingresos diferentes. Y dentro de la misma empresa en la que yo estoy, pues me ha permitido tener un ingreso residual. Seguimos trabajando para que este ingreso residual siga creciendo. Pero es una escuela de negocio que te permite seguir creciendo. Entonces espero que esta información te sirva. Si te gusta, compártela. Muchas personas les puede servir. Y recuerda que continuamente vamos a estar subiendo información que pueda ser de utilidad para ti. Saludos.